Música ¡Gracias! 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 Él dice que él está enfocado en enseñar lo básico que eso siempre va a regresar en el futuro para ellos un fundamento básico y eso les va a ayudar eventualmente ¿Qué ha visto en los niños nicaragüenses acerca del baloncesto? ¿Cuál es tu sensación de ver a estos niños? ¿Qué te sientes? ¿Qué te hace a tu alma? 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 Que están jóvenes y que tienen la pasión dice que tienen pasión por el baloncesto y eso es bueno ¿Qué, de manera general qué le ha sorprendido del baloncesto nicaragüense? Dicen que las ganas de aprender y que quieren elevar su nivel de juego eso es lo que él ha sentido básicamente de lo que está terminando aquí con los nicaragüenses aprovechando que están con la serie con Nicaragua y que hoy terminan en cuanto al fogueo ¿Cómo valora? ¿Cuál es su valoración en torno a lo que Nicaragua ha mostrado en estos partidos? y que deben mejorar fortalezas, debilidades Muy bien ¿Cuál es tu opinión de la naturaleza? ¿Qué consejos puedes darles para que puedan incluir o ir a la mejor nivel? ¿Qué consejos puede darles para que puedan enjoy lo que yo creo que hay mucha disciplina hay mucha compañerismo que están jugando en equipo y creo que es lo que les da dando a ellos la ventaja porque necesitan ellos de repente seguir enfocados en ese equipo ¿Algún jugador que le haya sorprendido en esta serie de fogueo? Dice que es bien difícil escoger a uno porque quizás no ha tenido mucho contacto con el equipo en general Pero dice que le gusta mucho a los que llevan la bola, los coin guards que se les conocen en Estados Unidos Y parece que le gusta la idea de que son bien rápidos y como no es chiquito, meten bastante bien la bola Básicamente los coin guards, los pasadores, como conocemos aquí en Nicaragua ¿Qué tal la visita en estos días de Nicaragua? ¿Qué le ha parecido el país? ¿El trato que se les ha dado? ¿Lo hacías que...? Buena vez, si hubiera colors ¿Si? ¿De acuerdo ? ¿Es grande? que ha sido grandiosa la manera en que lo han recibido, desde que se bajó el avión hasta los juegos se ha sentido bienvenido él mencionó ahí dos, tres personas las cuales han sido involucradas en esto y que ellos han sido la plataforma para venir aquí a hacer baloncesto con esto, con el National Team el equipo nacional o lo que le llamamos la preselección nosotros ¿En algún futuro hay interés de ustedes de jugar aquí en las ligas de Nicaragua? ¿The contact with Nicaragua brought you in to try to come down this way and play basketball here in Nicaragua? Yeah, but then I'm here I should face my challenge hopefully maybe possibly get something out of it I find out that you know, my dreams fall so that we're going to be at a high school a high school A él le encanta el juego y sí, sueña con alguna vez venir y si consigue un contrato pues bienvenido sea pero su sueño es ir a un nivel mayor y debo de asumir que es la NBA By the way How old are you? Él tiene 31 años de edad a Trey Little así es el nombre de él y mi respeto para Wesley St. Barrett porque él ha sido el enlace aplaudo a Wesley por esa acción benevolente y espero que él siga involucrado en esto y le incito a Wesley que se involucre más y que lo haga con los niños porque ese es semillero y ahí es donde debemos de nosotros sembrar creo que es importante para el baloncesto nacional y lo vemos Atenciones a ellos.